Federico Manas, señoras y señores, filosofía everywhere, por doquier, por todos lados, de apertuto. Para todo el mundo. ¿Qué onda? Ahí está, somos re jóvenes. Bien, muy bien, muy contento con este día maravilloso que tenemos. Excelente. Un día envidiable. Un día envidiable. Yo vine de rojo. ¿Por qué no? Los filósofos somos muy envidiados. Es un rojo polémico, para mí es borradino. Es un bordeaux. Un bordeaux. Pero es anti envidia. Anti envidia. Imaginate un filósofo lo envidiado que es en la sociedad, no trabaja. No, me imagino. Imaginate. Una locura. Bueno, la envidia. La envidia. La envidia. A ver, es un tema muy interesante para pensar, porque la palabra... ¿Querés que veamos un video de entrada? Bueno, dale. ¿Querés verlo? Me convenciste. Pensaste mucho. Vamos a verlo, dale. La envidia. SRACIOS ¡Qué bárbaro! La envidia quería pinchar el globo. Está interesante, ¿no? Porque uno tenía algo que el otro quería, entonces el otro se lo rompía. Cuando el otro se lo cede, aparece uno más. Esto que quería decir, ¿no? Un poco. Que la envidia es un concepto que por ahí todos estamos de acuerdo en una primera instancia que es algo malo, que es algo que no nos hace bien. Sin embargo, es un sentimiento, podemos decirlo de una manera, que está presente constantemente y que en muchas ocasiones nos encontramos a nosotros mismos sufriéndolo por parte de otro o cometiéndolo, por decirlo de una manera. Es un sentimiento que te aparece como un sentimiento oscuro. Claro. Creo que no es del todo fácil aseverar. Yo nunca sentí envidia. No es del todo, claro. En algún momento te tomas. Sentís como que es un sentimiento muy oscuro. Pero digo, es realmente, si uno no reacciona, digamos, si no vas y le pinchás el globo. Sí, sí, sí. O no haces algo malo y qué sé yo. ¿No está como sobredemonizado, digamos? A ver, el problema no es por ahí tanto el, o la consecuencia, mejor dicho, para el otro. Sí. Sí, esta idea, bueno, anti-envidia. Si otro te envidia, por ahí te sentís un poco mal. Si no, quizás, para el que lo padece. Para quien tiene realmente la envidia hacia el otro. Porque ahí hay, a ver, varias circunstancias, que es un poco la idea de pensar hoy. Por un lado, es el descontento y la frustración con lo que uno es o con lo que uno tiene. Sí. ¿Sí? Quizás también el problema es donde uno pone el eje. Pero entonces, ¿qué es la admiración por el que hace cosas que a vos te inspiran? Eso lo dijiste vos. Es admiración. Sí. Es, bueno, tomar como ejemplo, manifestar, e incluso, creo que acá está la clave. Uno se siente contento por lo que el otro logra. Sí. En la envidia uno no puede sentirse contento. Ah, ok, ok, perfecto. Uno cuando envidia, lo que está haciendo es estar enojado, frustrado y resentido por lo que el otro tiene o logró. Sí. Y que yo considero, porque aparte está el factor idealización. Ajá. Yo considero que lo que el otro obtuvo o tiene, es lo que yo necesito para ser feliz. Ajá. Bien. Y por lo general cuando uno termina hablando, lo ve desde afuera, se da cuenta que quizás uno envidia lo que el otro tiene y el otro envidia lo que uno tiene, ¿no? Esta idea de... Bueno, siempre el pasto del vecino está más verde, ¿no? Claro, dicen eso. Y es esta idea por ahí de nunca estar conforme. Ajá. ¿Significa que la cura para la envidia es la resignación? No, tal vez no tiene que ver con esto. Es decir, bueno, es lo que me tocó en la vida. Bueno, tal vez, lo que yo decía en la apertura, por ahí si lo usás de motor, decís, bueno, calmás ese sentimiento que te oscurece a vos. El tema es que si uno lo usa como motor, está esta idea de, bueno, me sigo poniendo mal por lo que el otro tiene. A mí me parece que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos y, pero en un lado, cómo nos vemos esta idea de que nunca me alcanza. Sí. Yo tengo envidia porque nunca me alcanza lo que yo puedo lograr y porque, sobre todo, como decía antes, idealizo tanto lo que yo no puedo lograr o obtener como lo que el otro tiene. Idealizo que, ah, si yo fuera rubio sería mucho más feliz porque me pasaría esto, esto y lo otro. ¿Sí? Porque como no lo tengo en la ausencia, invento una ficción y esa ficción claramente va de la mano con esa supuesta felicidad que yo no puedo obtener. Pero, spoiler alert, si yo no puedo ser feliz con lo que tengo, con lo que yo creo que debería tener, tampoco lo voy a hacer. Sorry que se los diga así, chicos. Mirá, está claro. Bueno, tenemos top 5 de lo más envidiado. Claro, porque hay una envidia, ¿no? Que nos dicen cosas de envidia sana que ahora a partir de esto vamos a ver. Este muchacho se llama Martín Bohan. ¿Sabés a qué se dedica? No. Es sommelier de cervezas. Sommelier de cervezas, bueno. A mí no me gusta la cerveza, pero Mar del Plata es una gran ciudad. No lo envidias, entonces. No lo envidio en lo particular, pero sé que hay mucho que van a envidiar que el tipo se dedique a probar cervezas por el mundo y por el país viaja. Pero ahí entra, viste, ¿qué tal? El famoso concepto de la envidia sana. Claro, acá está un poco este día. A mí me parece que el concepto de envidia sana es un eufemismo. Sí. Porque no es muy sano la envidia en sí. ¿Y qué es? Tiene que ver con la distancia. Este muchacho, si a mí me gustó hace mucho la cerveza y lo envidio, este muchacho está lejos, no interfiere en mi vida. Ok. Ahora, si es el de al lado, el que yo digo, yo podría estar en ese lugar. Sí. Si yo considero que el otro tiene algo que encima me quitó y que a mí me corresponde por derecho, ahí yo lo voy a estar pasando muy mal y me voy a poner triste. En cambio, cuando uno dice, bueno, me gustaría estar en ese lugar, pero está muy lejos y no interfiere en mi vida, no hay ningún problema. Muy bien, excelente. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos a Franco Colagrosi, ¿sabes? ¿Quién es? Hay que decir que este muchacho es jugador profesional, lo digo así, de play. Excelente. Es el representante argentino de River en el Mundial de Clubes que se hizo de eSports. El tipo le pagan para jugar a la play, es increíble, es un genio, un grosso, Colagrosi. ¿Y le pagan bien a Colagrosi? Vamos a suponer que sí, si no, no tiene sentido. Tenemos a Angie Landaburu. Angie Landaburu me suena. Sí, es una It Girl. Ah, es una It Girl. Ella tiene, claro, por supuesto, las marcas, las grandes marcas internacionales, le dan su ropa, le pagan para que ella las publicite. Bueno, pero esto es un laburo, tampoco hoy no hace nada. Y no lo podemos envidiar, yo no estoy diciendo nada, no estoy diciendo nada, digo, que es envidiable lo que hace para quien le guste mucho la ropa. Sí, claro. No tenés que ir al aula y a rascar el cajón y te lo regalan. Está claro que es más fácil hacer fotos en Instagram que otras cosas, está claro también. Pero bueno, es un trabajo, alguien lo tiene que hacer. Por supuesto, tenemos a Natalia Gregorovic, si no me equivoco, Naná, se llama su blog, ¿qué hace? Prueba golosinas. Genia. Obviamente, ella se ganó su lugar. Y hoy por hoy también, grandes marcas, le dicen, che, Tomás, saqué una nueva barrita de chocolate y coco, quiero que la pruebes. Excelente. Otra, que no tiene que andar recorriendo los cuioscos a las 12 de la noche a ver qué hay abierto. Pero el tema de caries y todo eso, ¿no? Bueno, pues eso es envidia, ahí tenés envidia. Y estos son mi top. No, pero estos dos, ¿quién los puede envidiar? No trabajan. Sí. Ya nacieron en cuna de oro. Sí. Tienen fama, dinero. Ah, pero te tenés que poner esa cara, Fede, ¿eh? ¿Se te dio? Ahí paso. ¿Vos pasás? Paso. Pero yo creo que más allá de los personajes en sí, configuran un modelo que, esto es lo que decía anteriormente, para bajarlo de vuelta a la parte de la tenida. Sí, el set, set, claro. Idealizo que con el dinero, sin tener que esforzarme demasiado, sin tener que vender mi fuerza de trabajo, yo voy a ser feliz y voy a tener una vida óptima y plena. Acá, esto se acentúa, me dirás si estás de acuerdo o no, con el tema de redes sociales, digamos, los que ves en Instagram es un momento. Por supuesto. A ver, la red social, sobre todo esta que vos mencionas, Instagram, tiene que ver con cómo uno configura el modelo de vida que cree que debe tener y cómo los demás tienen. A ver, si hay una red para la envidia, es Instagram, porque todos hacen unos viajes espectaculares, comen los mejores platos y tienen la mejor ropa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el filtro, tiene que ver con cómo voy armando una vida para los demás. Con la captura de un momento, claro. Con la captura de un momento y que aparte la envidia es, a ver, soslaya la vida en sí. Porque decíamos, no sé, cualquiera de esto que nombramos, este muchacho que es sumerio de cerveza, no sabemos el trabajo que hay detrás. Sí. El esfuerzo y todo lo que quizás puso de sí para poder alcanzar un lugar. Uno cuando envidia, envidia algo completamente fuera de contexto. Envidio esas circunstancias sin saber por ahí todo lo que hay detrás. Y está también, te voy a decir, personas que me he cruzado mucho, que uno puede cruzarse, que se siente envidiado por todo. Cree que todo el mundo lo envidia. Eso es un caso increíble. Bueno, Bertrand Russell, filósofo inglés sostener. Para ser feliz hay que olvidarse un poco de eso, porque uno piensa que está en el centro de la historia de la vida y que todos quieren lo que uno tiene y tampoco es tan así. Hay que correrse un poquito. El piste está que le pone cinta roja a todo y dice, nada, pasa que la gente lo envidia. Sí, imagínate, con esta facha. Bueno, gracias por venir, campeón. Un fuerte aplauso para él. Cerramos el Concierto de lo Filosófico.